La denuncia la hicieron médicos del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social. En estas imágenes se observa como algunos quirófanos permanecen sin operar. No se usan porque faltan las mesas quirúrgicas, donde se coloca al paciente. Esta es la forma en la que tenemos que vestir la cámara. Incluso hay equipos de laparoscopía sin fundas de protección, que son cubiertos con batas quirúrgicas. No es el único problema. Los pacientes confirman que no existen reactivos para exámenes de laboratorio, como cultivos de orina, pruebas de coagulación, exámenes hormonales y marcadores tumorales. Estas últimas necesarias para el seguimiento de pacientes con cáncer. Él es un afiliado que sufre diabetes y confirma esto. Yo llevé mi frasquito de orina como todas las veces que tengo que hacer el examen, que ya me tocó la consulta, pero me dijeron eso, bótalo a la basura, que eso no hay reactivos. Y tenemos ya dos meses y los doctores saben que no hay reactivos. Y no se sabe hasta cuándo. Los médicos denunciantes esperan que la intervención que se ejecute en ese hospital logre revertir la situación. Para una cirugía se llena un formato que se llama cirugía segura. Y obviamente no hay las garantías para realizar una cirugía segura ante la falta o las falencias de los equipos de máquinas de anestesia, monitores y la falta de equipos de la paroscopía. El gerente general Danilo Calderón reconoce el origen de estos problemas. Las deudas que tiene el hospital desde el año 2012. El endeudamiento del hospital hace que los proveedores no quieran participar en el hospital. No quieran participar en esto. Entonces, en estos momentos yo tengo cerca de 114 medicamentos, ¿sí? Que nadie me quiere participar. Y ya mismo se me va a comenzar a acabar y no quieren participar. ¿Por qué? Porque simplemente al Teodoro Maldonado no le quieren vender. Entonces, como no le quieren vender, caigo en desabastecimiento. ¿Cómo he estado subsistiendo ahora? Pidiendo prestado de otro hospital, comprando ínfimas. Ingresamos al área de quirófanos para verificar la denuncia de los médicos. En esta área de los 11 quirófanos que existen, 5 están por rehabilitarse. En todo el hospital se realizan unos 89 procedimientos diarios. Según información proporcionada por la misma Casa de Salud, hay quirófanos que no se usan porque hay lámparas dañadas, goteras, equipos sin mantenimiento y daños en el sistema de climatización. Se espera que el pago de las deudas pendientes ayuden a mejorar la situación en este hospital del IES. Gracias. Gracias.